Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? Hoy va a ser un día tranquilo, ¿verdad? Normal, común, como cualquier otro Pero entonces me acordé al ver la fecha en el lado inferior derecho de Windows Que es 11, 11 del 2011 Y entonces recordé, se me vino a la mente Que supuestamente hoy hay otro fin del mundo Otro fin del mundo Bueno, a decir verdad, para algunos el 11, 11 del 2011 es una fecha de buena suerte Pero este decir, esta creencia es tan estúpida como cualquier otro fin del mundo ¿Por qué? Porque no tiene ninguna base científica ni real Y me cago en el puto carro que pasó atrás Espero que no lo puedan oír desde la cámara Pero bueno, es igual de estúpido porque no hay ninguna base ni razón lógica Para decir que hoy es un día de buena suerte Tanto como que hoy se acaba el mundo Debe ser porque 11, 11 del 2011 Es una fecha que es una vez en la vida Que no se va a volver a repetir más nunca Que no vuelve a pasar A ver En un siglo, me parece Y por eso piensan que es una fecha especial ¿Saben qué es lo irónico? Que durante las supuestas fechas de fin del mundo Por lo menos en lo que al 2011 se refiere Que hemos tenido varias este año Varias muestras de imbecilidad humana Con superstición, superchería y brujería primitiva trazada Que cada vez que toca un fin del mundo Un supuesto fin del mundo Los días son hermosos Es más Ahorita que tengo varios aparatos nuevos Los voy a apagar Por ejemplo La computadora nueva Que está aquí Está apagada Porque quiero salir Ahora voy a agarrar Voy a ponerme unos zapatos Y voy a salir en bicicleta Y eso es todo lo que les quería decir A pesar de que Lo que creemos En la ciencia Y desechamos Lo místico Lo religioso Estamos en minoría Sumamos otra victoria Sobre La estupidez Sobre la imbecilidad Sobre la Superstición Sobre las Huevadas sin fundamento Y sobre lo que no tiene Ninguna lógica en absoluto Sobre lo que es obtuso Somos minoría Pero wow Que fácil es ganar Que fácil es ganar Porque no tenemos Ni siquiera que discutir Para nosotros Los que somos ateos No tenemos ni siquiera Que discutir Solamente nos tenemos Que sentar A silbar Y esperar No pasó nada No pasó nada Durante el Y2K Nunca vino El famoso Amero El planeta Hercólogos Mivirus Jamás llegó El fin del mundo No sucedió Se supone que como estaban Ocurriendo muchas tragedias Terremotos Maremotos Huracanes Este año Eso significaba Que el fin del mundo Iba a suceder Sin ponerse a pensar Que más bien La tecnología Ha aumentado Y por ende Nos damos cuenta De todos los terremotos Que hay en la tierra Gracias a los satélites Que ahorita son capaces De detectar Cuando hay un temblor Y las personas Que piensan un poquito Se dan cuenta De que no es que Dios O algún Dios Este nos ha dado Con nosotros Sino que siempre Ha habido la misma cantidad De terremotos Ahora y hace 2000 años Y la victoria mayor Por lo menos Donde nosotros Los ateos Nos vamos a reír Mucho más Va a ser cuando Llegue el 2012 Quiero subir un video Cuando llegue el 2012 Y no suceda Absolutamente nada Y este mundo Siga girando Como en los últimos 4000 millones de años Por supuesto Ahorita hay personas Diciendo que No, no No es el No es el No es el No es en el Principio del 2012 Que se va a acabar Es al final del 2012 Hacen lo que hacen Para tratar de alargar La fecha Y ocultar el ridículo Bueno Para algunos imbéciles El mundo se va a acabar Para mí Es un bello día primaveral Y voy a salir en bicicleta Tengan un buen día A todos No es el que se va a acabar No es el que se va a acabar No es el que se va a acabar